Hola a todos, buenas noches. Es una hora complicada, estaba jugando allá, no sé quién, pero que aquí les gusta. Yo no soy sigo del fútbol, ustedes me dirán, nada que hacer. Bueno, esta charla se llama Retroceder, nunca rendirse jamás. No me inventé yo ese nombre, obviamente es de la película de culto ochenterísima de Jean-Claude Van Damme. Pero es un poco, está la expresión de lo que para mí implica emprender. Echarse una caída abrupta y tratar de volver a empezar. Hablando de tecnología. Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejercicio como medio sencillo, todos. Y pensemos, ¿qué estábamos haciendo esta misma fecha de hace 10 años? Si es que se pueden acordar. Y alguien me quiere contar qué estaba haciendo más o menos en octubre, por estas semanas, hace 10 años. A ver a qué le pegan. Hace 10 años. ¿Qué? Colegio. Normal. ¿Otra cosa? En la universidad contando monedas para los pasajes. ¿Sí o no? Qué foto tan particular para uno. Pues, yo les voy a hablar un poco de dónde estaba yo hace 10 años. Esa era mi novia de esa época, que espero que mi novia de hoy en día no se dé cuenta que la puse a una presentación. El presidente era Uribe, casi nadie se acuerda, pero era Uribe. Y lo más fuerte que a mí me pasó en esa época fue que mi papá se quebró. Mi papá tenía una empresa y se quebró como un bulto de canela y tal cual. Yo empecé a andar contando monedas porque acaba de entrar a la universidad. Dios. Y una cosa que me pareció chévere recordar era que la canción que sonaba mucho por esos días era Get Busy de Jean Paul. Y me pareció oportuna Get Busy porque tiene mucho que ver con emprender Get Busy, o sea, a este cargo más o menos. ¿Por qué les hablo de dónde estábamos hace 10 años? Entonces, como les acabo de decir, mi familia se quebró y yo locamente tuve que empezar a buscar en qué trabajar apenas estaba empezando la universidad. Y por esas cosas locas de la vida resulté ensamblando estabilizadores en un hilago, computadores y en una relación muy rara con el software, que no vamos a llamarla de ninguna manera, ¿no? Ojo pelado. ¿Y por qué les hablo de esto? Entonces, porque así gradualmente se me fue construyendo el camino de lo que hoy en día hago, sin saberlo. Y los invito a que piensen qué estaban haciendo 10 años atrás, es para que piensen qué relación tiene eso con lo que están haciendo hoy. ¿Qué decisiones que ustedes creían en esa época eran estúpidas, innecesarias o que parecían eternas y que la vida no iba a cambiar, que les definieron el destino hoy? Pues a mí me lo definió de entrada porque creé mi primer pseudoemprendimiento en la universidad que se llamaba Mandriles de Colores. Nada que ver, nada chévere, pero era un estudio de diseño y de publicidad con dos amigos más. ¿Cuál es la relación con Unilago, computadores y Adobe? Que pues estaba trabajando en Unilago, me enseñaron a cómo engallar computadores, me conseguí mi primer computador y lo engallé yo mismo. Y como allí distribuían de forma no exacta el software, pues aprendí a usar Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere y todas esas cosas mientras trabajaba ahí. Una cosa que yo no me esperaba que me pasara, pero le empecé a sacar frutos cuando me encontré con una amiga diseñadora, con un amigo creativo y dijimos, pues hagamos esto a ver qué nos da. Logramos tener como dos clientes, pero no despegamos, básicamente porque no teníamos la disciplina y la experiencia para seguir. Pero un poco es que de dónde salimos nosotros, pues de dónde hemos venido, de lo que hemos empezado a hacer. Uy, por favor. Como les estaba diciendo, o se me olvidó anotarles al comienzo de esta charla. Esta charla yo la quise enfocar más desde un punto de vista de vivencia y de experiencia que desde un punto de vista metódico. Ahorita me encontré un pelado que estuvo en otra charla que yo di el año pasado, en Campus también, que era más enfocada, parecida a la que acaba de pasar con esta chica, que era muy chévere esa charla sobre el método de desarrollo de modos de negocio de Canvas. Pero yo quería hablar de otra cosa hoy. Y bueno, lo que voy es que nosotros salimos de lo que hemos vivido. Y al emprender eso sí que es importante. Porque todas las experiencias que tenemos son de realidades oportunidades para desarrollar soluciones o necesidades. que nunca creímos que íbamos a hacer. Tener un bebé o crear un bebé, ni vivir una historia de amor. ¿Y por qué lo creo así? Porque, otra vez, si uno se para hoy y se mira 10 años atrás, dice, ¿Cómo manejaba yo las decisiones de mi vida en ese momento? Probablemente me sentía ansioso, me sentía triste, me sentía frustrado. Y todas esas emociones, tal cual son emociones. Y uno se le olvida mirar objetivamente lo que vivió y decir, ¿Qué puedo rescatar de eso para usarlo hoy en día? ¿O para usarlo después? Porque a uno se le olvida que la pasión es para otras cosas que sirve. Como por ejemplo, una conquista. Un emprendimiento tiene ciertos paralelos con levantarse a alguien. Básicamente porque uno la visualiza, dice, uff, mamacita. Uno la idealiza, dice, esta vieja va a ser la mamá de mis hijos, es súper pila, huele rico, qué sé yo, todas las cosas que uno se envidia. Y la conoce, la empieza a conocer, la empieza a explorar. Y probablemente, puede que pase, que no funcione. ¿Eso cuál es el paralelo con el emprendimiento? Mírenlo así. Tiene una idea, la ve, la idealiza, dice, oye, sí, es lo máximo, la conoce, la explora, y de repente puede que no funcione. Uno guiado por la pasión, ¿qué es lo que hace? Cuando la ve, la ve perfecta, la idealiza y cree que es única, la conoce más o menos en la medida que la va desarrollando o que le va coqueteando, y cuando no funciona, la odia. Porque está motivado es por la pasión, por unas emociones que le imprimió algo. Cuando, en realidad, si uno lo mirara objetivamente, y no como está este meme, en donde todo es subjetividad, todo es emocional, todo es circunstancial y todo es romántico, porque eso es la pasión, es mi interpretación de lo que yo considero, de lo que puede ser el amor, o de lo que puede ser el éxito, o lo que puede ser una idea, o lo que puede ser un emprendimiento. Mi condición emocional, si yo soy muy sensible, si soy poco sensible, si soy el más insensible, el de corazón frío, y es completamente circunstancial. Volviendo al ejemplo de hace 10 años. Hace 10 años, uno no veía la vida de la misma forma que la ve hoy, y obedecía a la circunstancia. Pero si uno la mirara objetivamente, podría haber sacado cosas de la circunstancia que le servían mucho más. Entonces, volvamos a las tácticas de seducción asociadas al emprendimiento. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando le va a caer a una vieja? Para no excluir a las niñas, cuando le va a caer a un man. Si es que le quieren caer a un man, aunque no sea convencional, yo las invito a que lo hagan. Poder de niñas, dele. Entonces, lo primero que uno hace es identificar su objetivo. Lo segundo que debe hacer es empezar ahora mismo con ese objetivo. Piénselo cuando a usted a alguien le gusta. Usted no lo mira y dice, voy a esperar a tener plata, y a que todas las condiciones de mi vida estén organizadas para caerle. Realmente no. Realmente uno es completamente emocional, y dice, voy a caerle de una, la voy a asediar, voy a buscar el teléfono, voy a ver quién la conoce, voy a ver dónde vive, voy a ver qué estudia, voy a ver qué trabaja, cuando en realidad, si uno siguiera el parámetro objetivo, no haría eso. Uno debería empezar ahora mismo, debería improvisar, debería darse a la pela de explorar y descubrir cómo hacer las cosas por mera intuición, al ojo, sin tanto método. Y analiza, mantiene el foco y vuelve a empezar. ¿Cuál es el paralelo aquí con la seducción? Tengo un emprendimiento, tengo una idea, me tengo que poner un objetivo, que el objetivo tiene que ser claro, no tiene que ser emocional, no tiene que ser, no tiene que ser, es que es ella o ninguna otra. No, es esta, por ahora vamos a ver cómo resulta. Empiezo ahora mismo, empiezo a ver cómo lo hago de la forma más rápida, sin empezar a ver las barreras, ni de recursos, ni de tiempo, ni de esas variables. Me doy a la pela de improvisar, qué puedo hacer, de qué manera, que no conozco, para descubrir cómo llegar a ese objetivo, analizo, mantengo el foco en ese objetivo, y empiezo de nuevo. Otro paralelo con la seducción. En ese proceso hay más opciones, hay unas más diferentes, y hay unas que no se parecen en nada a lo que yo consideraba esa idea. Otra vez, si no soy emocional, si aquí no hay emoción, si esto es puro foco, ¿puedo mirar más opciones? Sí, tranquilo, porque no es la única, la primera que mire. ¿Puedo mirar otras que son diferentes? Sí, también, no pasa nada, no estoy incumpliéndola a nadie. ¿Puedo mirar las que no se parecen a nada? Sí, ¿por qué las voy a descartar? Nada me dice que tenga que ser de una manera o de otra. Y luego, que aquí sí que los que estoquean en redes sociales se van a identificar, ¿cuáles son las formas de llegarle a esa chica? ¿O a esa idea? Por Facebook, por Instagram, por Pinterest, por YouTube, por Twitter. Si uno empezara a mezclar la forma de emprender con la forma de coquetear de una forma objetiva y quitando la emoción, se daría cuenta que la emoción sirve es para mantener la motivación. Y ya. Para mantenerse... Realmente, el método no tiene nada, nada, nada emocional. ¿De cuántas maneras se puede llegar a ese objetivo? Y aquí se mete una historia de vida de nuestro equipo. Nosotros fuimos uno de los seleccionados de Guaira 2011 y conseguimos una inversión de 50 mil dólares. ¿Qué es lo primero que uno siente cuando le dan plata? ¿Y qué es lo primero que ustedes harían con plata? Una farra. Disfrutar. Básicamente, lo primero que uno piensa cuando le dan plata es, ¿cómo coños me la gasto? ¿En qué me la gasto? ¿Cómo la voy a gastar? Pero, después de pensar eso, la emoción siguiente es esta. No, pero ¿cómo me voy a gastar esa plata? Es mucha plata. Me dieron una inversión, ¿qué voy a hacer con ella? No debería gastarla o debería gastarla una vez o debería gastarla después o debería ver cómo la distribuyo en tres años de vida. Que si uno piensa bien, 50 mil dólares, cerca de 100 millones de pesos en realidad, y aunque suene descabellado, es poca plata. Si uno lo mira en un listado de tareas de lo que quiere hacer, es muy poca plata. Pero, como uno normalmente es emocional, empieza a pensar es así. Tal cual. Uno dice, 50 mil dólares, voy a conquistar el mundo. Y los que sí saben le dicen, no, 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 bueno, dígame, ¿cómo pretende con 50 mil dólares hacer todo lo que quiere hacer? Uno guiado por la emoción dice, no, pues es que podemos lograrlo. Si le ponemos empeño, si le ponemos pasión, y si nos dedicamos diariamente, y si no dormimos durante un mes, lo vamos a lograr. Mentira. Mentira. Puede usted dormir ocho horas diarias, normal, y la plata se puede evaporar igual de rápido que si lo hiciera con toda la pasión del mundo. Y esta experiencia se las comparto, ¿por qué? Porque a nosotros nos pasó. Fuimos así, súper austeros en decir, no, gastemos las tías, hagamos esto, de esta manera, bla. y en la mitad del proceso, dos cagadas y se nos jodió el resto del plan. Porque estábamos demasiado preocupados emocionalmente por conservar el dinero y no objetivamente por emplearlo de una forma en la que nos diera la tranquilidad de poder conseguir un objetivo, de obtener un resultado y además de no tener el miedo a perderla, de no tener el miedo a gastársela. Porque la verdad es que ninguno tiene la más de lo que va a hacer ni de cómo lo va a hacer. Y esa es una cosa importante para tener en cuenta a la hora de emprender. No está mal no tener ni puta idea de lo que uno va a hacer. Que no me haya oído nadie. No está mal. No es un crimen. No es un delito no saber. Está re bien decir no sé. Porque si no sé, abro la posibilidad de averiguarlo. Abro el espacio para descubrir algo nuevo. Mientras que si todo el tiempo estoy diciendo no, si yo sé que eso fijo va a ser así y si lo hago así fijo va a funcionar. No doy el espacio para descubrir nada nuevo. Entonces está re bien objetivamente sin nada de emoción, sin miedo, sin temor, sin vergüenza que son emociones decir no sé, no tengo ni idea. Y hoy en día yo me encuentro a los mentores que tuvimos en Huayra y nos dicen ah, pero ¿por qué hicieron esto? Porque no teníamos ni idea. Esa era la verdad. Creíamos que lo íbamos a hacer de cierta manera pero no teníamos ni idea porque no sabíamos cómo hacerlo porque estábamos negados al hecho de admitir emocionalmente que estábamos vírgenes que no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces apalancados en esa seguridad que nos dio dejar de ser emocionales y empezar a ser objetivo decidimos apelar a la verdad que es probar. Y aquí se mete nuestro primer cliente que eso se asocia con la charla anterior que tenía esta chica que era súper valioso lo que ella está diciendo. El primer cliente de uno es la primera exploración de lo que uno va a hacer el resto del tiempo. La forma en la que se relaciona con el cliente la forma en la que el cliente entiende lo que uno le está cobrando la forma en la que el cliente le pide a uno ciertos resultados o sea transformar valor y todo lo que decía ya en términos teóricos es la primera exploración que uno debería hacer antes de conseguir por ejemplo una inversión. ¿Por qué se los digo? Uno se devuelve otra vez al ejercicio de decir ¿dónde estaba yo hace 10 años? Hace 10 años yo por ejemplo trabajando en Unilago me enfrenté a clientes y los clientes que decían quiero tal aparato lo quiero así o así y uno le decía así vale tanto así vale tanto y el cliente decía pero si yo le quito a este, esto y le pongo el de este a esto ¿me vale cuánto? Entonces uno decía en ese momento de 19 años que tenía yo estaba aprendiendo a entender a un cliente pero como uno está chiquito y está guiado por las emociones uno está pensando es ¡Ay! ¿Qué mami era este trabajo? ¡Ay! ¿La vida por qué es así conmigo? Y no está viendo que en realidad está aprendiendo cosas hoy en día entonces cuando hicimos esta prueba con Susana y Elvira dijimos ya no tenemos plata para desarrollar y lo que desarrollamos al fin de cuentas no funciona del todo ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar las otras opciones las otras viejas lindas de las fotos y decir ¿Qué más hay? ¿Quién es parecida? ¿Y quién no se parece en nada a lo que queremos lograr? Y así encontramos en otro país en otra latitud en otro lado un licenciamiento que nos permitía explorar el mercado con cero pesos en teoría es decir sin necesitar una nueva inversión ¿Por qué? Porque ellos ese licenciamiento le cobra a uno por demanda por uso y de acuerdo a de alguna manera unos indicadores de éxito porque es otro startup de otro país cuando yo hablé con ellos les dije vea es que yo soy una startup de este lado del mundo que está probando cómo hacer que la gente cuando vea un video le dé click al video y pueda comprar las cosas que aparecen en el video de forma inmediata y ellos me dijeron sí nosotros estamos haciendo que la gente cuando vea un video pueda armar una tienda online y comprar en la tienda online de ese video mercados parecidos productos parecidos está todo bien entonces yo les dije venga ¿Qué pasa si usted me presta su tecnología por una plata X y yo la pruebo acá y entonces seguimos hablando a ver cómo podemos integrarla los demás dijeron bueno sí ¿por qué no? de emprendedor a emprendedor que pierde uno nada la experiencia de hacerlo y lo hicimos este año lanzamos con Susana y Elvira una serie enfocada a mujeres que tiene tres pilares fundamentales que es la moda las relaciones y las compras lanzamos la segunda temporada de la serie y empezamos a vender los productos de las actrices dentro de la serie entonces ¿qué hacían nuestras usuarias? ¡Uepa! empezaba el capítulo entonces en el capítulo por ejemplo la actriz tiene unos zapatos de Melisa por citar una marca de acá como conocida y entonces los zapatos de Melisa aparecían en la parte superior del video player si uno le daba clic a la fotico de los zapatos iba a la tienda online de la productora de la serie ¿qué pasó? al darnos a la pela de probar le dijimos a las de la productora que no estaban buscando hacer este modelo de negocio les dijimos si ustedes cogen y montan una tienda online nosotros las ayudamos a monetizar a través del video y llevamos a la gente del video a la tienda online para que puedan comprar y funcionó en las primeras dos semanas de la segunda temporada se vendió casi todo el stock de la ropa de las actrices ¡ay amigo! y si todos al unísono hacemos ¡silencio! ¡uh! bueno en fin entonces entonces como les estaba diciendo siendo objetivos y dejando de un lado la frustración de que no habíamos podido hacer nada con la inversión que habíamos tenido logramos buscar un camino completamente diferente y hacer una prueba de mercado con la tecnología de un partner aliado hoy en día ya hicimos una nueva versión de nuestro video player con la experiencia que obtuvimos de usar la tecnología de otro este video player nuevo que nos permite ya no es solo que cuando usted le dé clic le muestren la parte derecha el producto dónde comprarlo y además en qué punto el video lo vio sino que además cada vez que alguno de ustedes le den clic al video player nuestro video player va a almacenar los puntos en los que ustedes dieron clic ¿para qué? para que cuando ustedes me den su correo yo les diga aquí está la lista de deseos que usted armó en el capítulo 1 de las cosas que no estaban a la venta pero que aparecen ahí porque les comparto toda la experiencia basada es en la en la diferencia entre mirar objetiva y subjetivamente las cosas basadas en emoción y en objetividad si nosotros nos hubiéramos guiado por la emoción y por la pasión de la idea en el momento en que nos gastamos la plata y se nos acabó la inversión nos seguimos porque todo el mundo decía no obtuvieron ningún resultado no lograron desarrollar no exploraron el mercado se les acabó la plata y tienen un mínimo producto viable que no es ni tan mínimo ni tan viable entonces pues suerte y besos pero como dijimos vale huevo la frustración que sentimos vale huevo lo triste que nos sentimos vale huevo cuánto nos dolió perder la plata bueno perderla es una palabra muy fuerte gastarla o invertirla sin mayores resultados pues démonos a la pela de hacer algo que nadie haría porque alguien que va a emprender llamaría a un competidor en teoría a decirle présteme su tecnología para probar mi mercado acá pues parecía tan descabellado que no tenía pierde pues si parece una mala idea pues ejecutemos la que si sale mal pues ya era una mala idea de entrada pero salió bien entonces eso nos permitió saber que ya tenemos súper claro quién es el cliente nuestro cliente sin duda son los realizadores audiovisuales nuestro cliente sin duda son las productoras de contenido audiovisual y de publicidad de comerciales para ser más específico y lo que nosotros hacemos es que ellos nos pagan a nosotros por la solución y ellos van y comercializan los espacios de su video les pongo el caso de Susana y Elvira que además van a estar vamos a estar acá el viernes dando una charla sobre toda la experiencia de cómo surgió el blog cómo se volvió serie ¿en qué? en el espacio Miguel Ángel el viernes y básicamente lo que ellas están haciendo ahora es que tienen la serie está producida y van y le dicen a no sé Estudio F Sara Bershka cualquier marca le dicen que tú vistas a la protagonista te vale un millón de pesos que vistas a la actriz secundaria te vale cien mil pesos que vistas a esta extra te vale no sé cincuenta mil pesos ¿para qué? ellas cogen y visten a cada uno de los personajes de la serie montan los productos en nuestro video player y así entonces ya están monetizando su contenido con la audiencia que tienen que está supremamente bien dirigida porque entonces piénsenlo así tengo una serie dirigida a mujeres me busco las marcas que compran las mujeres le pongo a las actrices que las mujeres admiran y respetan audiovisualmente esa ropa ¿por qué razón no va a haber un modelo de negocio viable? es súper simple si yo veo a un personaje que me parece una nota con la ropa que me parece una nota porque no va a querer saber dónde está esa ropa que me parece una nota y así funciona ¿cuál es el modelo de negocio de nosotros hasta ahorita? logramos cobrarles a ellas por demanda por uso por la cantidad de videos que llegan e implementan con la tecnología ¿qué es lo bueno de esto? que creemos que ese no es el modelo de negocio y que puede cambiar pero lo podemos lo sabemos ahora basados en una experiencia y es que del total de espectadores que tiene cada video aproximadamente el 2% dan click a ir a la tienda a comprar ahora devolvámonos al punto en el que tenemos 50 mil dólares y necesitamos desarrollar la tecnología para llegar a descubrir esa hipótesis es una vuelta muy larga y muy cara me paro en el punto en que tengo la tecnología de un aliado la utilizo para demostrar mi hipótesis y construyo la mía basado en esas hipótesis yo ya sé yo ya sé que probablemente si cobro por clicks mi producto va a ser impagable ¿por qué? porque tengo que contemplar una tasa de rebote que es de cuántas personas que dieron click realmente fueron a la tienda entonces eso es como click como un falso positivo perdidos suponga le cobro al cliente mil pesos por cada click y tengo dos mil clicks que no fueron a la tienda pero que si dieron efectivamente click nadie me los va a querer pagar eso lo aprendimos fue de la experiencia tengo la certeza de que de un número n de vistas el 2% van a la tienda o sea que puedo intuir que siempre va a tener una tasa de conversión del 2% por lo tanto podría cobrarle al cliente por clicks exitosos a la tienda ¿por qué no? si rastreo a dónde fueron esos usuarios puedo llegar a tener la mayor certeza de lo que estoy cobrando te cobro por llevarte al fulano o a la fulana directamente a la tienda online con más años a mí me parecería genial decir te cobro por estar seguro que tu fulano te compró en esa tienda online pero se puede entonces para avanzar más en lo que fue la experiencia y los caminos ocurrió que para poder hacer funcional el modelo de distribución de un video player en el que las mujeres pudieran comprar en una serie online tuvimos que inventarnos una unidad de negocio que se llama Bloody Mary Bloody Mary básicamente lo que hace o lo que hacemos es que desarrollamos toda la estrategia de comunicación online alrededor de que las mujeres lleguen a este video player entonces es todo el tiempo cuál es la moda que ustedes quieren ver que todos sabemos bueno todos no yo sé que las mujeres no les interesa la moda de pasarela porque es completamente ajeno a su cotidianidad de su realidad pero si les interesa lo que es el street style y el street trend por decirlo así que es que se está usando en la calle entonces basado en eso construyo toda la comunicación y toda la estrategia de arrastrarlas al video player en ese tipo de contenido uno dos la serie en sí misma tiene un eje temático ¿cómo hago que de ese eje temático yo saque conceptos o historias o referencias que hagan que ellas quieran venir a la serie por lo tanto cuando vengan a la serie quieran dar clic en los productos entonces si hubiéramos sido tan obtusos y quedarnos tan empeñados en la idea de que solo había un camino para hacer esa idea de la cual nos enamoramos no se nos habría ocurrido crear una unidad de negocio que se encargará de hacer el social media del otro producto que queremos desarrollar ¿cuándo cobra sentido? cuando gradualmente en el futuro logremos a través de las APIs de las redes sociales integrar funcionalidades de las redes sociales en el video player claramente que se yo por ejemplo alguna de ustedes le den clic al producto y aparezca automáticamente en el wall de ustedes no se estoy chequeando la chaqueta de tal diseñador en este programa se vuelve ya una experiencia de social commerce o de e-commerce social y para cerrar para que tenga sentido toda la vuelta de donde estábamos hace 10 años yo hace 10 años estaba empezando a estudiar publicidad mientras estudié publicidad empecé a estudiar medios audiovisuales en la misma universidad y a la vez que entonces estudié medios audiovisuales empecé a trabajar como creativo de agencia y así me dediqué a la publicidad pero luego me encontré con el mundo de la televisión y empecé a hacer contenido para televisión mezclado con publicidad lo que se llama branded entertainment o advertisement cualquier palabreja y resulté llegando a la mezcla que yo hoy considero la más satisfactoria que es buscar el mejor mecanismo de distribución y monetización para los productos audiovisuales basados en publicidad ¿de dónde? ¿de dónde? del cruce de entender que si alguna vez en la vida estuve trabajando viendo cómo se desbarataba un computador para llegar a entender cómo se utilizaba un software en ese computador que lo que quiero hacer es desarrollar soluciones basadas en tecnología que mezclen la publicidad y el contenido audiovisual tiene sentido mirar la vida de uno objetivamente cada día y decir ¿qué de lo que aprendí ayer me sirve para lo que estoy haciendo hoy? y les como que cierro con esa invitación a que cada vez que vayan a emprender sigan esta lógica sin miedo sin temor y de forma objetiva sin pasión la pasión déjensela a su novio novia machuque levante cualquier cosa pero la pasión es para otra cosa aquí hay que ser objetivo hay que ejecutar hay que medir hay que fallar hay que volver a ejecutar hay que mejorar hay que volver a empezar porque básicamente el emprendimiento es una cuestión de persistencia y de paciencia una de las mayores cosas que yo le aprendí a mi papá cuando se quebró hace 10 años fue la capacidad de lograr aguantar cada día sin que uno se le corra la peluca ya uno quebrado ya uno en la inmunda decir no importa sigamos es lo más importante para emprender seguir tranquilo y saber pilotear la angustia y eso es todo muchas gracias a ustedes bueno muchachos tenemos preguntas para Alejo ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿no? ¿vea pues? fue muy claro ah bueno entonces sí pero un segundo buenas noches muy interesante la charla me gustó mucho yo quisiera saber de pronto un poco con más detalle pues cuando se quedaron sin los 50 mil dólares pues debe ser un momento muy angustioso pues saber que uno ya pues ya no tiene esa plata de pronto se le pasan a uno muchas preocupaciones yo quisiera saber como con mayor profundidad como pudo darle manejo a la situación y como pues afrontó eso ¿está cerrado? ah no está abierto está abierto pero estoy por allá en otro país hola esa pregunta es muy chévere porque apenas nos quedamos sin plata yo me tuve que ir a vivir con mi hermana mayor me quedé sin novia y subsecuentemente me quedé así y duré como dos semanas haciendo así y obviamente a medida que eso avanzaba me iba volviendo más loco y me iba emputando el doble pero dio la casualidad que me reencontré con un jefe de otra época que me dijo oiga le ajusté en qué anda y le dije no estaba en esta vuelta pero flipó y ahora no sé cómo vamos a volver a arrancar entonces el tipo me dijo no pues venga ahí júntese conmigo que estoy haciendo social media dirigida a marcas de servicios públicos aquí guiño con une y venga y además compartimos oficina y mientras tanto usted ve cómo reencarrila esa locura y fresco y hágale lo loco de esa experiencia fue que sin entrar en el desespero de necesito trabajo tengo deudas apareció una solución no estoy diciendo que está para Dios que esas cosas pasen pero si de alguna manera siempre que uno esté haciendo lo que quiere hacer súper juicioso y súper enfocado en lo que está haciendo siempre hay alguien que está enterado de lo que uno está haciendo y en el momento menos esperado lo llama a uno y le dice oigan qué anda venga hablamos entonces como para que uno le sirva de consuelo siempre que uno esté dedicado y juicioso a lo que empezó a hacer va a aparecer una solución yo en ese momento con la angustia y mirando para el techo no lo entendía dos meses después dije tranqui pues volvemos a empezar o sea qué es lo peor que puede pasar la plata no era mía me salvé pero pues esa es la realidad hay que volver a empezar hay que volver a seguir y siempre que uno esté haciendo las cosas lo más importante es conservar la calma y mirar con tranquilidad sin pasión sin emoción sin lágrima decir bueno cómo me reencarrilo en esto o cómo le doy camino a esto de vuelta tranquilo usted mencionaba que cuando les entregaron los 50 mil dólares planearon muy bien en qué los iban a gastar pero después dijo que de un momento a otro lo perdieron todo qué fue eso que no tuvieron en cuenta que les hizo perder todo de un momento a otro no pues perderlo todo es una exageración pero sí perdimos bastante como estábamos súper súper convencidos de que teníamos que hacer el desarrollo nosotros 100% y no miramos las otras posibilidades pues invertimos una gran cantidad de plata en equipo técnico ese equipo técnico falló ¿por qué? pues porque tenía toda la posibilidad de fallar estaban haciendo algo que ni siquiera nosotros mismos entendíamos bien cómo hacerlo aparte no era un equipo técnico de nosotros nosotros como hicimos la vuelta teníamos nuestro equipo de gente como in house y contratamos tercerizada a otra gente la que nos quedó mal y a la que más plata se llevó fue la gente tercerizada porque básicamente no fue que no hicieran las cosas bien sino que en serio de hecho estábamos hablando de eso hoy con el ingeniero pues al final no terminaban de entender qué estaban haciendo entonces estaban más o menos haciendo así como ensayo error y eso fue un error nuestro pues dejarles esa carga 100% sin ni siquiera nosotros tener la certeza de lo que queríamos hacer entonces por eso les estaba diciendo ahorita si uno lo que puede hacer es que tiene una inversión X y la puede destinar en una parte a explorar primero cómo hacerlo en lugar de meterse de entrada a hacerlo para mí es mejor sin pues sin mayor miedo al final al final de la historia duele más perder plata y tiempo y energía que haberse la gastado en una exploración que diera un resultado es que Manuel también es un ex Huayra es una chima encontrarnos siempre Alejo ¿qué? Alejo Alejo ¿qué tan importante crees que en un emprendimiento de base tecnológica tener un un CTO por ejemplo en tu caso que los dos bueno los emprendedores no eran ninguno técnico sino era más bien como de carreras creativas relacionadas con publicidad y todo eso y lo que mencionas ahorita del desarrollo obviamente en un emprendimiento de base tecnológica hay que tener un aliado tecnológico pero lo más importante es que ese aliado tecnológico comparta y entienda muy bien lo que uno quiere hacer y que él también esté súper encaminado a eso que uno quiere hacer Néstor Romero que está por allí bueno que es el CTO ahora del proyecto es porque después de todas estas peripecias que vivimos al final es el que tiene más claro lo que queremos lo que se quiere lograr lo cómo se quiere lograr hasta dónde se quiere llevar y además tiene una cosa que es muy difícil de encontrar que es así es emocional y si hubiera un detector para eso la hacemos que es el compromiso uno no puede detectar cuál es el nivel de compromiso de alguien uno puede creer que alguien está súper comprometido y un día a la mañana dice no, no más así se va pero el compromiso el compromiso real es el que es el más difícil de encontrar en un socio o en un aliado o en un partner o en un compañero de camino para responder de una sola forma sí es necesario que si uno va a ser un emprendimiento va a ser tecnológica y uno no es tecnológico se consiga alguien que sea tecnológico y que pues esté en onda con uno otra cosa es que además uno no se debe afanar por eso como como me dice mi hermano mayor que también es empresario ay también digo que él sí es empresario y que él se quebró una vez de una forma muy abrupta él me decía es que hay cosas a las que no hay que correrles o sea uno no se va y se casa con la primera boba con la que bailó uno no ahí se asocia con el primer bobo con el que le copió onda lo mismo tranqui pues no hay afán lo encontrará en el camino sin afán y mientras tanto busque la otra manera de explorar pero para eso no hay afán ¿alguna otra pregunta? no hay afán